Gracias por continuar con Sobre la Noticia, Edmundo, se produjo finalmente lo que se esperaba y señor director, prepárenos la información de Santa Diabla, esto es de lo ocurrido en Baní, porque vamos a darle la importancia a ese tema que tiene, Alexis Villalona, el abusador de Baní, después de haber estado 14 días corriendo, después de haber golpeado a Santa Arias en una vía pública, la calle Santomé de Baní, después de un choque que él mismo provocó la madrugada de Año Nuevo, pues fue apresado y tenía 14 días, justamente preso, no, después de 14 días prófugo, tenía 14 días justamente preso, sin que se le conociera la medida de coerción, porque su abogado vivía incidentando y para mí, esto es muy personal, pero para mí parece que la estrategia era dilatarlo para lograr que se diera la negociación con Santa Arias, que finalmente se dio, ella dice que no le dieron dinero, que simplemente lo retiró, firmó eso para retirar la querella, dice Villalona que él no pagó, dice el abogado Villalona, Jorge de los Santos, que no hubo una cantidad, oye ese fue el que cayó en el error, no hubo una cantidad específica ahí, se indica que le dieron dinero, entonces Vox Populi, como dicen, es decir, lo que se rumora en Baní es que a la dama le dieron un millón doscientos mil pesos para que llegara acuerdo y entonces han dado tres cifras, yo vi tres cifras, quinientos mil, después un millón doscientos mil y después un millón trescientos mil. Bueno, lo que sí todo parece indicar y lo dijo la ministra, la ex ministra de la juventud, perdón, de la juventud no de la mujer, Janet Camilo, que sabe manejar y está acostumbrado y manejaron esos temas, que casi siempre que ha habido un retiro de una acusación o una denuncia en la índole de violencia de género, como fue que se tipificó el caso en Baní, hay de por medio un acuerdo monetario y dice ella que con eso se le hace un flaco servicio a la lucha de las autoridades por enfrentar el flagelo de la violencia de género intrafamiliar, porque aquí hoy estamos viendo y eso hay que reconocerlo, violencia de género porque le dio a esa muchacha, pero si hubiese sido a ti, a mí o cualquier hombre, hubiese ocurrido porque este es un hombre violento que se cree dueño y señor en Baní porque tiene una pistola, un dinerito o un dineral y entonces lo que ocurrió fue que el juez o la jueza no se creyó ese caso y lo mandó directo a la chirola por tres meses como medida de coerción, de ahí si se produce un apertura a juicio, veremos a ver porque dicen que podría enfrentar hasta cinco años de prisión. Bueno, yo creo que el Ministerio Público va a seguir con el caso. Lo ha dicho ya. Bueno, vamos a ver. Y el Ministerio de la Mujer dice que va a seguir con una persona que está asistiendo a Santa Arias que fue a la medida de coerción, pero que de seguro se va a perder en cualquier otra audiencia que se le llame. Señor director, por favor. Lo que fue un respaldo unánime a Santa Arias golpeada por Alexis Villalón a principios de enero, se ha revertido en contra de ella por haber llegado a un acuerdo monetario con el abusador de Baní. Se comenta que ella recibió un millón doscientos mil pesos para retirar la querella. Son varios los argumentos que ella esgrime, siendo uno de ellos que se apenó de la madre del agresor, quien cometió su agresión sin pensar en las consecuencias y quien dice que hay un Dios en el cielo, como si eso estuviera en discusión. ¿Hubo ofrecimiento de dinero, Alexis? No, ninguno. ¿Y por qué repentinamente? ¿Por qué tú crees? Hay que hay un Dios justo en el cielo, que Dios todo lo ve. Yo soy un hombre de trabajo, cometí un error y estoy arrepentido. Si hay conciliación, el escenario lo cambia todo. Esto significa que lamentablemente, si aquí nosotros cumpliéramos con el debido cumplimiento, al debido respeto que establece el artículo 68 en esta constitución. Para que la sociedad dominicana tenga una respuesta y una señal clara y precisa que no va a tolerar el Ministerio Público, que actitudes como estas, machistas, sigan afectando a los derechos fundamentales de las mujeres. Ratificamos nuestro compromiso con todas las mujeres dominicanas y la continuidad con Santa Pese al acuerdo monetario disfrazado de perdón, Alexis Villalona deberá purgar tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Baní, donde precisamente no quería estar recluido por enemistad con una persona. El acuerdo ha sido recriminado por diversos sectores. El Ministerio Público debe de continuar con la acción penal, porque no es un tema de lo que le pasó a ella, sino que esa acción puede repercutir, repetirse en otra persona, en otro individuo, sea hombre o sea mujer. Entonces yo creo que el debido proceso penal debe de continuar, que la justicia debe obrar y que ese señor Villalona debe de ser condenado, no solamente porque agredió a una mujer, sino porque huyó del sistema de justicia que le estaban persiguiendo. Claro que no. Es que eso, eso está mal. Por eso la palabra de nosotros, como los seres humanos, ya no vale nada ya, porque todo es por dinero. Está promoviendo a que otro hombre pueda hacerlo y con par de dinero pueda resolver el problema. O sea, no está bien y en verdad ella debería como que contrademandarla, porque abusó y el pueblo la defendió y ella no quedó mala todita. Estuvo muy mal por ella, porque tú sabes que esas acciones están siendo repudiadas y se están haciendo esfuerzos inmenos para erradicar la violencia contra la mujer. Entonces toda la sociedad se volcó a respaldarla a ella. Pero como hay de todo en la viña del señor, Santa Arias también ha recibido el espaldarazo de personas que se identifican con ella en el aspecto económico. Mi amor, imagínate tú, yo no puedo decir nada porque ella sabrá cuáles fueron los motivos o las razones por el cual desistió de eso. Villalón agredió a Santa Arias cuando en la madrugada del primero de enero, luego de un choquecito entre su yipeta y la pasola de la mujer en la ciudad sureña de Baní. Escapó y estuvo prófugo de las autoridades durante dos semanas y el 14 de enero fue apresado durante un allanamiento en un hotel de campo. Exigía que su caso fuera conocido en un distrito judicial lejos de Baní. Recusó a la jueza de atención permanente, pero de nada le valió. Santa Arias entra al círculo de mujeres agredidas violentamente por hombres. Luego de querellarse, retiran las querellas. Muchas que han pasado por esa situación han perdido la vida, precisamente a manos de sus verdugos que les habían retirado la querella. Sobre la noticia, Nino Germán Pérez. Bien, muchas gracias a Nino. Definitivamente, Bernardo. Escúchame, yo no comparto lo que hizo Santa, pero lo puedo entender. Sí, yo también. Una persona que necesita 200 pesos que no lo tenga para echarle combustible a su pasolita y de repente la hacen millonaria. Yo lo puedo entender, mas no lo comprendo. Lo que le debía... No estoy de acuerdo. Lo que debía para pagar la pasolita ya está resuelto. Incluso la puede vender y comprarse un carrito. Y hasta el inicial de su casa. Así que bueno, hay diferentes puntos de vista, pero hay que entender que esa muchacha es una mujer pobre. y letrada, y que pasó ese mal momento. Y bueno, si apareció esa oportunidad. Y además, como quiera, el Ministerio Público va a seguir con la acusación. Así que como quiera será justicia y como quiera el mensaje estará ahí. Aunque negocies y aunque pagues, como quiera se te va a aplicar la justicia. Entonces ese caballero, el abusador de Baní, además de que se le entregó un dinero a Santa, también como quiera el Ministerio, siguió su curso y él pagará dos o tres años en la cárcel. Mira, tuviste algo y discúlpame. Es que ese señor, él está mentalmente, está equivocado. Es decir, su raciocinio, su pensamiento lógico. Estoy yendo muy lejos. Estoy yendo muy lejos. Pensamiento lógico. Sí, sí, está muy profundo. Está muy profundo. Si él debe, no te va a entender. Su pensamiento lógico le debe indicar a él que porque él pida perdón no es porque no cometió el hecho. Usted está arrepentido. Ojalá que así sea bien. Pero él dice que Dios, como que el Dios del cielo vio que es lo que cometió un error. Y yo le voy a decir, y el Dios del cielo no pudo estar al lado de esta muchacha. Y yo soy un creyente. Y yo soy un creyente. Yo soy un creyente. Lo que estoy diciendo es que él está tan errado y confundido en el pensamiento y cómo mezcla el pensamiento que no le permite tener esa coordinación lógica para que él entender. Señor, está bien, pida excusa, pague el dinero que sea. Y ojalá que la justicia, como tú dices, le lleve y lo guarde por cinco años, que es lo que dicen que mínimo podría llevarse. Pero además lo llevaron, ¿tú sabes a dónde? A donde él no quería ir, a la cárcel de Baní. Bueno, ahí está. Mira, Bernardo, definitivamente el gran reto que tiene la República Dominicana este año es el control de la inflación. Porque crecimos, pero la inflación se descontroló y así ha seguido este curso. El presidente se quitó un marco de arriba con la decisión que toma ahora con Punta Catalina, con el fideicomiso. Pero ahora va a tener que enfrentar algo que es un poquito más complejo. Y es ver qué política puede aplicar el punto de vista fiscal para ver cómo se controla la inflación. Ya ha iniciado un proceso de negociación con el sector agrícola, con el sector del transporte. Y vamos a ver una historia que preparó nuestro compañero Víctor Erasmo. Incrementos en los precios de los productos de la canasta básica han estado golpeando los bolsillos de la población dominicana, la cual se ve obligada a hacer malabares para estirar el peso a fin de poder llevar comida a su mesa. Será de la pollera que bajó. Porque míreme, nosotros vamos a coger una soga. Pero el pollo, ¿qué? El pollo está... Pero mire, esa 150 aquí en el mercado, la carne es rey. ¿Usted cree que es justo eso? Aquí la mayoría de los mayoritas son también que están abusando. Porque muchas veces yo voy allí a buscar una mercancía y camino a dos o tres almacenes y tiene hasta 100 pesos menos, pero hay muchos que tienen 200 pesos más. Desde el gobierno destacan que factores externos como aumentos en el precio del petróleo, los fletes y en las materias primas han contribuido a disparar los niveles de inflación. Sin embargo, desde la oposición argumentan que las autoridades no han aplicado las políticas del lugar para mitigar la espiral inflacionaria. Y aún cuando la inflación nos ha impactado, es un fenómeno mundial que, como ustedes pueden ver, si entran a cualquier página y cualquier situación sobre este tema de otros países, es verdad que la situación es que estamos en lo mismo y ustedes han visto en el caso de Estados Unidos también lo que ha pasado en términos de inflación, especialmente en el sector de los productos agropecuarios. La especulación que el gobierno ha permitido o ha provocado con los importadores que se suponía que los productos importados iban a venir más baratos y llegaron más caros. No sabemos qué ha pasado ahí, si el producto que vino fue más barato. Es decir que los factores externos han pesado más en el incremento de los precios finales y los externos del gobierno dio un mitigado. Entre los productos más sensibles que desde 2021 han venido elevando sus precios figuran el arroz, el pan, el aceite, los huevos, la leche, los embutidos y las carnes. Ahora mismo han aumentado, todo han aumentado ahora. Por ejemplo, aumentó el arroz. Antes el arroz era a 23, ahora está a 28 y a 30. La bichuela roja está a 75. La azúcar blanca, antes era a 25, ahora está a 30. Aunque el Banco Central situó la inflación del año pasado en 6.87%, asociaciones de comerciantes hablan de incrementos en algunos artículos que superan el 30%. Nos ha dado duro, porque el inventario, para tener el inventario que normalmente mantiene un negocio, se ha disparado en un 30% promedio lo que es la adquisición de la mercancía, que así mismo se traduce al consumidor. O sea, si yo tenía un negocio que operaba con un millón de pesos, en estos momentos necesito un millón 300 mil pesos. Si bien no se puede negar que los incrementos de precios en el actual contexto de pandemia vienen de la mano de elementos como el alza del crudo, de los commodities o del transporte, principalmente marítimo y terrestre, lo cierto es que los aumentos de los productos básicos están golpeando la popularidad del gobierno, quizás con la misma fuerza con la que la inflación golpea el bolsillo de la población. Para Sobre la Noticia, Víctor Erasme.